Es una muy suculenta agenda de ATR con Balu Zapata, mirá. Me encantó esa presentación porque, bueno, estamos en vacaciones de invierno y además se viene el fin de, y como se viene el fin de, siempre te traemos las mejores recomendaciones de espectáculos de teatro para que vayas ahí con toda la familia, con tus amigos. Y hoy en la agenda acá, aterrística, vamos a arrancar con un espectáculo que me gustó mucho, sobre todo para los chicos. Me parece una propuesta distinta que se llama Cuentos Feroces. Uy, qué bien. Sí, ¿por qué Cuentos Feroces? Porque, bueno, Cuentos Feroces cuenta los cuentos clásicos tradicionales que todos ya conocemos, que hemos escuchado alguna vez, pero los hace versiones, los adapta a nuestros tiempos, en los que vivimos, de historias que todos ya conocemos. Está buenísimo porque, por ejemplo, Caperucita Roja se llama Caperuzota Azul, ¿no? Ok, ya. Reversionan los cuentos clásicos. Bien. Además, es una excelente oportunidad, obviamente, para dialogar con los chicos sobre temas de bullying, de grooming, de identidad. Está muy actualizada los tiempos en los que vivimos. Y, bueno, esta obra, como también las otras dos que voy a hablar próximamente, sucede en el Teatro Metropolitán. Ok, ok. Las entradas las pueden adquirir por Plateanet y la dirección es nada más ni nada menos que del gran Daniel Casablanca, un gran director de teatro que se anima a dirigir este infantil que parte un poco de la idea de, bueno, queremos contarles cuentos a los chicos, queremos algo distinto, que se despeguen un poco de las pantallas, que los chicos están todo el tiempo con la tablet, con el celu, con lo digital. Y empezaron, primero sacaron el libro, o sea, el libro físico con estos cuentos reversionados. Mentira, primero el podcast, me dicen acá, de producción. Porque es como un proyecto, se podría decir, transmedia, ¿no? Porque tienen podcast, tienen libro, tienen canal de YouTube donde vos podés escuchar como los audiolibros. Están en todas las plataformas. Están en todas las plataformas, así es, contando los cuentos. También, obviamente, como dije, el libro físico. Y a partir de todo esto surge este espectáculo que, la verdad, está haciendo un boom en estas vacaciones de invierno. Hacen funciones, realmente, todos los días, casi. O sea, de martes a domingos, ahí, excelente plan para llevar a los chicos en el Metropolitan Entradas por Platanet, como mencioné antes. Así que yo que ustedes no me perdería esta oportunidad, aparte de la coreografía. Hay bailarines en vivo, hay un gran despliegue en el escenario con coreografía de Analia González y un elenco impecable de Brenda Gandini, Feli de la Garma, Mauricio Vila, María Vives, Ana Fantoni. La verdad que grandes, grandes actores pueden ahí seguirlos en Instagram, arroba, cuentosferoces, ok. Muy, muy bien. Para buscarlo. Es algo distinto también, ¿no? Porque, vos decís, los cuentos clásicos ya los conocemos todos, los escuchamos muchísimas veces durante la infancia. Verlo de otra manera, porque algunos también quedaron muy atrás en el tiempo, muy antiguos. Entonces, está bueno esto de una reversión y de paso musical, mucho más llevadero. No, está buenísimo. Tiene coreos, tiene bailarines y aparte me llamó la atención porque, por ejemplo, en vez de llamarse, no sé, Ricitos de Oro, se llama Ricitos de Lobo. Ah, ok. Todo tiene como su reversión original y adaptada a lo que nos pasa hoy en día. Así que muy, muy buen espectáculo para ir a ver. Y ahora vamos con otro infantil, también en el Metropolitan, que se llama Maya y el Oso. Ok. Claro, todos vimos ahí la serie de Maya, sus aventuras en el bosque con sus amigos, los animales. Y fue un éxito, la verdad que fue uno de los espectáculos con entradas agotadas, sold out en las vacaciones de invierno del año pasado. Y estas vacaciones no se está quedando atrás, como siempre. Los chicos quieren ir a ver a Maya, al Oso, a todos los personajes. Aparte, el trato con los personajes está buenísimo. También entradas por Platanet y hacen funciones los viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Este clásico de esta serie, Fenómeno, que se estrenó en YouTube allá por el año 2009 y que desde entonces no deja de ser un éxito. Porque aparte el show transmite valores sobre la amistad, sobre la creatividad. Es muy lindo lo que transmite el show. Así que recomiendo ahí para que lo vayan a ver con los chicos, un show muy, muy hermoso. Y para cerrar, para cerrar, porque dije, bueno, traigo dos infantiles, pero también traigo algo un poquito más capaz para toda la familia, un poco más para grandes, que es Querido Evan, que es el show de Dear Evan Hansen, traído de Broadway de Londres, que ganó premios Tony, ganó premios Emmy. Es una obra multipremiada, le ha ido muy, muy bien, tanto en Londres como en Broadway. Y por primera vez llega a la Argentina este espectáculo, que para mí es muy conmovedor, que moviliza mucho porque el mensaje que deja la obra es muy, muy inspirador. Yo tuve la suerte de verla en Broadway hace un par de años, con la puesta original y me voló la cabeza. De hecho, me compré el libro, me leí la historia. Ah, bueno. Me hice súper, súper fan. Y ahora está acá en el Teatro Metropolitán también, hoy los tres espectáculos que le trajimos del Metropolitán. O sea, vos en cualquier momento vas a verla, querido Evan. Sí, yo estoy yendo. En cualquier momento estás ahí, vas a ir haciendo la fila. Todavía no logré hacer lugar en mi agenda personal. Repitan la puerta con arroz, con leche y listo. Exactamente. Hacen funciones los jueves, viernes, sábados y domingos. También pueden adquirir sus entradas por Plateanet, con la dirección general de Sebastián Irigo, la dirección general del querido Tomás Meyerwolf, que le mando un beso enorme. El coaching vocal de Katy Viqueira, la producción general de Pablo del Campo. Bueno, la verdad que son grosos, grosos todos los que estoy nombrando. Y también el elenco, que hay que mencionarlo porque también son actores con mucha trayectoria, sobre todo en el rubro del musical. Tenemos a Julia Senko, a Laura Conforte, a Fabio Aste, a Rochi Hernández, a Mariano Condolucci, a Ido Balsaretti, Mariel Percosi. Ahí podemos ver el elenco en pantalla. Máximo Meyer, Franco Valerga. Hay muchas caras muy conocidas del ambiente de lo que es el teatro, ¿no? Muchas caras conocidas, exactamente. Exactamente. Y la historia es muy inspiradora porque es un joven, Iván, es un joven, un adolescente, en el que le pasa un suceso por el que termina siendo viral en redes sociales, termina estando en la boca de todos. Y, bueno, no me gusta espolear mucho. Porque es como que hay que verla, es muy actual la temática, es muy actual. Eso está bueno. Quiero que hable un poco sobre el bullying, sobre la soledad. Y hay una canción que es muy linda que se llama You Will Be Found, que es como vos vas a ser encontrado, no estás solo. Es un mensaje muy lindo, sobre todo me parece para la juventud, los adolescentes. Ok. Así que recomiendo ir a verla, aparte tiene unos temones que los pueden escuchar, obviamente, en Spotify. Así que, bueno, pueden ir a seguirlos ahí en Instagram, querido Iván. Las tres obras son en el metropolitano, son en el mismo teatro. Ok, ok, me gusta. Obviamente, algunas, querido Iván, es musical, las otras son infantiles. Pero, bueno, hay para todos los gustos, porque acá en ATR nos gusta darles distintas propuestas a todos. Y, bueno, con esto cierro lo que es la Valu Agenda acá del viernes, la Agenda ATR, como siempre, con las mejores propuestas.